Vamos ahora con este temita, porque el día de hoy vamos a celebrar hasta las últimas consecuencias con nuestro amigo Freddy. ¡Vamos, Freddy! ¡Oye! Y vamos a bailar, a bailar, a gozar. ¿Dónde está la parejita? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicos! Saca tu pareja y vamos a bailar. ¡Así! Y sácale la pierna. Así con jugó. Y sácale la pierna. ¡Oye, qué rico! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué rico sabor! ¡Ay, ya, producciones! ¡Armandito Coronel! ¡Vamos, eh! Muchachita no se hace no, sea que el amor es así. Así como tú me quieres, ahora también me quieres igual Hay muchachita no se hace no se enamora, es así Así como tú me quieres, ahora también me quieres igual Baila de sueño, baila es contenta, que bonita se te ve Poniendo tu cinturita, poniendo también los pies Baila de sueño, baila es contenta, que bonita se te ve Poniendo tu cinturita, poniendo también los pies Eso muchachita, porque serás así, celosa, celosa Si así como tú me quieres, otras me quieren igual Y sacarle la miel Así como tú me quieres Vamos Freddy, feliz cumpleaños Eso, eso, qué bonito A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar Sacarle la miel, oye Ah, qué bonito Y seguimos Ahí está, Freddy Hay muchachita no se hace no se enamora, que el amor es así Así como tú me quieres, ahora también me quieres igual Hay muchachita no se hace no se enamora, que el amor es así Así como tú me quieres, ahora también me quieres igual Buena ruiseña bailas contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, poniendo también los pies Buena ruiseña bailas contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, poniendo también los pies Ahí Eso, qué bonito Ahí, ahí, ahí Esa cintura, esa cintura Cintura, 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 cintura Eso Y vamos a bailar, vamos a gozar Vamos Freddy, feliz cumpleaños Rico Buena Vamos a bailar, a disfrutar He sembrado, he sembrado una rosa Sí, sí En el jarebín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Sí, sí En el jarebín de mi corazón Va creciendo, pa' comandé, pra' canciosa Esa rosa, eres tú, mi amor Va creciendo, pa' comandé, pra' canciosa Esa rosa, eres tú, mi amor Oye, qué rico Y porque somos Toñi, Toñi Porque está Y con Ay, ya Producciones Armandito, parones Buena Rico Toñito de los toñitos Ay, ay, ay He sembrado, he sembrado una rosa En el jarebín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jarebín de mi corazón Va creciendo, pa' comandé, pra' canciosa Esa rosa, eres tú, mi amor Va creciendo, pa' comandé, pra' canciosa Esa rosa, eres tú, mi amor Ay, 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 ay ¡Qué rico! Así, 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 así Baila, goza Con esta sí Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí y con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí y con esta no, con esta señorita me canso yo A los bosques me interro yo, a llorar mi soledad Y los bosques me contestan, lo que os he hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que os he hecho estás pagando Eso que bonito, que rico, así bailando y gozando con sabrosura ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho? Si acá distante me tocó el pecho, la herida me duele más y más Si acá distante me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría con quiero pensar, pero olvidarte jamás jamás Eso que bonito, así bailando, gozando en esta bonita noche de cumpleaños Para nuestro amigo Freddy, feliz cumpleaños Freddy, salud, salud Ahí está Freddy tomando su cervecita como tiene que ser Bailando y gozando con sabor Para todos los amigos y la linda familia Que está aquí acompañando a nuestro amigo Freddy En esta fecha muy especial de cumpleaños O sea, qué bonito, vamos Freddy Ahí él brindando con todos los amigos, brindando con la familia Y por supuesto, gozando hasta las últimas consecuencias Oye, salve, salud Freddy, feliz cumpleaños Ay, ay, ay Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Me hace sufrir a mi corazón Con tus, tus, tus caprichitos Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero No le digas, no le digas Feliz cumpleaños para ti, Fred Con mucho cariño La familia Guamari Oye, qué rico Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Me hace sufrir a mi corazón Con tus, tus, tus caprichitos No sea manita oye caprichosa Esta se acabando con mi corazón No sea manita oye caprichosa Esta se acabando con mi corazón No sea manita oye caprichosa Esta se acabando con mi corazón No sea manita oye caprichosa Esta se acabando con mi corazón No sea manita oye caprichosa Ahí está Ahí está A ver, hacemos un paréntesis A esta bonita celebración Y vamos a pedir al cumpleañero Nuestro amigo Freddy